Querido San Padre Francisco, nosotros en Forum estamos felices de tener a un seguidor de San Ignacio de Loyola guiando la vida espiritual de millones en este mundo. Hemos escuchado su mensaje de vivir en una iglesia donde todos están incluidos, especialmente los más vulnerables de nuestra comunidad. Nosotros en Forum guiamos a nuestros estudiantes en este camino. Las palabras cura personales no son solamente palabras latinas, sino son el estilo de cómo vivimos nuestra vida día por día y año por año. De la parte de la facultad, los estudiantes y todos los que trabajamos en Forum, la Universidad Jesuita de Nueva York, le mandamos un gran abrazo y le deseamos una tremenda visita a Nueva York. Rezaremos por usted, sus cardinales y toda la gente que estará ayudándolo durante su visita a nuestra querida ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!